Y compas como estan? Bienvenidos a otro video mas de ICTeam Y hoy les tengo un mod que se que les va a encantar chicos Mas que todo cuando tenemos mods de armas y queremos saber que daño da un arma Pues si chicos en este momento tengo instalado, no este, omitan el Bacon's Weapon Mod Sino el siguiente mod que es el Damage Indicator Mod para Minecraft 1.4.7 Como pueden ver en la esquina superior izquierda Sale una barra con que dice nombre y daño del objetivo En este caso lo voy a poner un poco mas grande para que ustedes lo vean No, demasiado grande Ahí lo pueden ver de tamaño gigante En donde nos dirá abajo, bueno aparece el objeto o el cerdo en este caso Y al lado dice, tras salen tres caritas felices que nos dice si el objetivo es peligroso o no Si es un Putin o si no es un Putin En este caso este es un Retarded No porque salgan las caritas sino porque es un cerdo Bueno, normalmente nosotros haríamos daño de uno con la mano Bueno, y el totazo que se pegó el idota al caer Pero bueno Eso no es chicos, lo importante es que podemos ver el daño que le hacemos a los monstruos Y la vida Algo que normalmente no podríamos hacer Vamos a pasarnos a modo creativo Vamos a coger un arma del Bacon's Weapon Mod Y vamos a ver que tanto daño hace No solo eso chicos, podremos ver quienes son malos y quienes son buenos Como lo dije ahorita anteriormente Vamos a poner un señor Creeper Muy bien Vamos a poder ver que daño hace el Creeper No solo eso, podemos ver también cuánto nos curamos Y también, como miren, 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 les voy a mostrar otra vez Cuando yo lo golpeo, si ven que sale un numerito, sale un 8 Quiere decir que la Spear golpea 8 Pero podemos hacer mucho más daño Porque siempre le pegamos a los pobres cerdos Vamos a pegarle a un Creeper Vamos a espanear dos Creepers Como pueden ver ya nos salen caritas felices Si nos sale una linda calavera Al momento de golpear al Creeper Como acaban de ver le acabo de quitar 7 de daño Pero el Creeper tiene 20 4 y... Y coño... No lo voy a poder pegar Y 7, muy bien Y lo acabamos de matar Es muy sencillo chicos, la verdad Ayuda bastante Pero es que nos demoramos a veces tanto matando Como pueden ver los críticos también nos los muestra Bueno y vamos a ver si nos muestra el daño que... De área O sea, vamos a ver una cosa Vamos a sacar más Creepers Y vamos a ver si nos muestra el daño que nos haría Si no estuviéramos en modo creativo No alcancé a ver, coño Bueno pues deberíamos... A ver, espérate No, 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 no Me morí, me morí No, no me morí Oh my god No alcancé a ver si muestra en rojo el daño Como si estuviéramos en wow Pero la verdad está muy, muy genial Como les digo es el nuevo mod que va a tener el Adventure Pack Mod Un mod que era necesario tenerlo Que era muy importante que estuviera en este momento en el pack de mods Y bueno, podemos volver a nuestro modo creativo Y vamos a volvernos a nuestra base En esto estaba haciendo pruebas de que pegaba muy duro Vamos a coger otra arma y vamos a ver que tanto daño de área hace Por ejemplo el Diamond Hammer Que cuando lo usas Vamos a poner en este caso Un Witch Vamos a poner un Witch Como puede ver la Witch tiene solo 26 de cubos de daño Pero pues matarla es bastante fácil la verdad Pero si vieron que se cura Entonces decíamos Pero porque es tan difícil matarla Porque tiene tanto daño Porque chicos Cada tanto o cantidad de tiempo Ella se va a empezar a curar y va a regenerar vida Entonces esto nos va a ayudar mucho para saber en que momento atacar Si es el momento apropiado Y si ya se va a morir Como pueden ver se ha muerto chicos Pero la verdad es una aplicación importante Y si tienes una serie de mods No te puede faltar este mod Tan pro y tan genial chicos Y solo queda despedirme Y decirles gracias por haber visto este video Un abrazo para todos ustedes Vamos a pasar a la instalación de este mod Como siempre es muy sencilla chicos Requiere de Minecraft Forge Introducir dentro de la carpeta mods este mod Para el que se pregunte que mod es este Abajo en la descripción voy a dejarlo Es el Balcon Weapons Mod Para Minecraft Obviamente el Minecraft en el que esté Puede ser cuando esté la 1.5 En ese momento estamos en la 1.4.7 Y bueno chicos Ahora si me despido Un abrazo para todos ustedes Un abrazo 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 Me quito todo Un abrazo gigante Y ahora si Se tira el tipo en peloto Wow Listo chicos Bienvenidos a esta instalación Ahora si vamos a pasar a esta instalación Compas Y lo primero que tenemos que hacer chicos Es descargar Minecraft Forge Universal O Universal Como ustedes le digan Desde directo Pueden usar AdFlight Si ustedes quieren darle dinero Al creador del mod Acá Y directo también acá Muy bien chicos Lo otro que necesitaremos Es el El Damage Indicator Que lo descargamos desde acá Cuando tengamos los dos archivos En la descripción Aquí Clic aquí Y Clic aquí Muy bien chicos Y pasaremos al escritorio Donde ya los tenemos Previamente descargados Aquí están Muy bien Muy bien Ya que los tenemos ahí Haremos lo siguiente Vamos a comenzar como siempre En nuestra instalación Creando una copia de seguridad De nuestro punto Minecraft Yendo a inicio A porcentaje AppData Porcentaje A punto Minecraft Aquí lo pueden ver Creamos una copia de seguridad En este caso yo tengo dos copias Una con mods Y otra que trae El Adventure Pack Mod En el caso Recuerden En el caso que falle La instalación Recuerden que sus mapas Están dentro de la carpeta Saves Y ahora si comenzamos la instalación Como siempre Haciéndole Force Update A nuestro Minecraft Para eliminar Lo que tenga De otros antiguos mods Yendo a Options Force Update Done Login Chicos esto lo que hará Será limpiar nuestra carpeta Bin Pero si queremos limpiar La carpeta mods O CoreMods Tendremos que por nuestra propia cuenta Ir a la carpeta Punto Minecraft Y eliminar la carpeta mods Y CoreMods Por si hay algún mod Que no sea compatible con este Ok Pero pues todos los mods Son compatibles con Damage Indicator Solo queda esperar chicos A que termine Y ya volvemos Listo chicos Ya que tenemos el Minecraft Limpio de todo mod Procederemos a cerrar Nuestro Minecraft Cierrate coño Cierrate Cierrate Muy bien Cerramos nuestro Minecraft Y ahora lo que haremos chicos Es instalar el Minecraft Forge Lo primero que tenemos que hacer Es abrir nuestro Minecraft Forge Y tirarlo aquí a la izquierda Nuevamente vamos otra vez A porcentaje AppData Porcentaje Que es donde se encuentra alojado El Minecraft Lo tiramos a la izquierda Abrimos .minecraft Vamos a la carpeta Bin Vamos a Minecraft.jar Abrir con WinRar Archiver Minimizamos acá Seleccionamos Todo lo que está acá Con Control A Control C Para copiar Y antes de pegarlo Tenemos que eliminar La carpeta Meta Inf De Minecraft.jar Ya que el Minecraft Forge Tiene su propia carpeta Meta Inf Vale compadres Esperamos a que se elimine La carpeta Meta Inf Y volvemos Así aquí Y copiamos todo Lo que está acá Lo pasamos Para acá Vamos a esperar A que termine de eliminar Eso de Minecraft Que extraño Nunca se había demorado Tanto eliminando Meta Inf Ya se ha ido eliminada Ahora si Vamos acá Pegamos con Control V Los archivos Acá dentro de Minecraft.jar Aceptar Y esperamos Esperamos Y listo compas Cerramos las dos Y ahora lo que nos queda Es iniciar nuestro Minecraft Para que el Minecraft Forge Termine de configurarse Y nos instale Los tres mods O las tres aplicaciones Que trae el Minecraft Forge Vamos a darle login Y vamos a verificar Que si ha funcionado Hasta el momento Y que el primer paso Podremos decir Que lo hemos completado Apenas verifiquemos Que el Minecraft Forge Este instalado Muy bien Vamos a esperar Un poco compadres Vamos a esperar Esperar Y esperar Y esperar Toda la vida A ver Ya dice Mojang Vamos a esperar A que termine El lereterito de Mojang Y salga Que aquí dice Tres mods activos Vamos a ver Vamos a ver compas Dice siete mods activos Porque ya les explico Porque como yo no borre La carpeta mods de antes Los mods que yo tenía Guardados anteriormente En mi Minecraft Siguen instalados Entonces toca verificar eso Vamos a darle Quit game Muy bien Salimos de acá Y vamos a ir Compadres Ahora si A nuestro A nuestra carpeta De .minecraft Vamos a ir a bin Vamos a .minecraft Y en este caso Pues como yo ya tenía Mods instalados Pero los voy a eliminar Porque no los necesito Ah no Pero los eliminamos De adentro Más bien compas Para que ustedes no se confundan Con esto chicos Como yo tenía el Weapon mod Y eso recuerden que yo les dije Que teníamos que eliminarlos manualmente Bueno ya ahí está Y tenemos que hacer Para terminar nuestra instalación Ir a mods E introducir el mods Damage Indicator Lo introducimos Y eso sería todo compas Iniciamos nuestro Minecraft Común y corriente Después de haber metido El mod dentro de la carpeta Mods Y lo guiamos compadres Y eso sería todo Chicos Como ven es una instalación Supremamente fácil Que es solo poner atención A los pasos Si ya saben instalar Minecraft Forge No tienen que hacer Force Update Es opcional Recuerden siempre El paso del Force Update Es opcional compadres Ahora vamos a esperar A que el Mojang Desaparezca Y aparezca Que ya tenemos Cuatro mods activos Los que son las aplicaciones Del Minecraft Forge Y el mod Y ya Como pueden ver Hay cuatro mods activos Vamos a ir a mods A verificar que si está ahí Y como pueden ver Ahí está el Damage Indicator Y listo chicos Gracias por haber visto este video Un abrazo para todos Y hasta la próxima compas